¿Por qué leo y vuelvo a leer tu carta, Mauro? ¿Por qué no he podido arrancarte de mi pensamiento? ¿Cómo te iré en la cárcel? Mauro, Mauro, odio pensar en ti. ¿Qué hacemos aquí? Ha sufrido horrible. No me preocupes, Alain. Yo soy muy precariedad. Maldito amanecer, que con su luz no se paró y no me dio tiempo. Esto es para ti. ¿Dónde estaría el bebé? ¿Qué significa todo esto? Bien. Bien. ¿Ariel? Todo está listo para casarnos, señora. ¿Casarnos? ¿Lo del occidente? Lo único que tengo accidentado es el corazón. Por no tener un amor. Todo esto fue plan de Vladimir. Y Junior nos ayudó a engañarte. No, no es que yo... Lo único que tienes que decir es que sí. Que sí eres esposa. Ariel, mi amor. Sí. Acepto. Mira el cielo hoy, puede que veas lágrimas de alguna estrella. ¿Tú es? Puede empezar la ceremonia. Puede empezar la ceremonia. Para siempre. Me arrancaría la piel Para saber que esto es cierto Si me pudieras querer Como yo te estoy queriendo Me robaría una estrella Y la pondría a tus pies Si me pudieras querer Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre ¿Cuál sería su alma rebelde? ¿Cuál no sería mi alma?